La ciudad se localiza a unos 80 kilómetros al oeste de McAllen, Texas. Autoridades mexicanas reportaron el viernes el fallecimiento de un soldado y otras cinco personas, luego de un enfrentamiento entre una patrulla del ejército y un grupo de hombres armados. Los hechos ocurrieron el jueves, en una carretera cerca del río Bravo, en el fronterizo estado de Tamaulipas. Presuntamente, el grupo de asaltantes atacó la patrulla, provocando que ésta devolviera el fuego. Los cinco atacantes murieron en el lugar, mientras que el soldado, identificado como Jesús Clara Castillo, falleció posteriormente, a causa de las heridas, en el Hospital Regional Militar de Monterrey. Aparentemente, algunos de los delincuentes portaban chalecos antibalas y camuflaje de estilo militar, lo que dificultó la labor del ejército. Foto, publicada en el semanario Z, el área donde sucedió la confrontación se encuentra cerca del municipio de Miguel Alemán, el cual está bajo el control del cartel de drogas Los Zetas, que desde hace más de una década se ha asentado en el estado. De acuerdo con la agencia estadounidense Associated Press, AP, este incidente eleva a 30 el número de decesos, en los últimos dos días, ocasionados por la violencia vinculada con grupos de la delincuencia organizada. La agencia citó a un funcionario del estado fronterizo, quien bajo el anonimato, no solo dio detalles de este incidente, también aseguró que la cifra de muerte registradas el miércoles, aumentó a 24 luego del descubrimiento de tres cuerpos más. Este hecho tuvo lugar en un rancho de la comunidad de refugio Hinojosa. En el sitio, elementos del ejército mexicano localizaron originalmente 21 cuerpos, 17 de ellos calcinados. También se encontraron casquillos percutidos de diferentes calibres, y al menos siete vehículos, en los cuales se ubicaron siglas de grupos antagónicos del crimen organizado de la región. Su hallazgo fue posible gracias a que una mujer acudió a la Unidad General de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a denunciar la desaparición de su esposo. Foto, publicada en el semanario Zeta. De acuerdo con AP, esta serie de asesinatos en Miguel Alemán son a causa de una disputa entre el cartel del Golfo y una célula del cartel de los Zetas. La ciudad se localiza a unos 80 kilómetros al oeste de McAllen, Texas, desde donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el jueves la construcción de un muro fronterizo con México. Es un tema de sentido común. Ellos necesitan una barrera, necesitan un muro, si no lo tienen va a haber problemas extenuantes. Punto. Y muerte, mucha muerte, aseguró el mandatario estadounidense durante su encuentro. Punto. Y muerte, mucha muerte, mucha muerte, mucha muerte, mucha muerte.